Uno de los mangas del que siempre espere un anime, y es que Héroe Fugitivo es un manga escrito e ilustrado por Yusei Masui, sí, el mangaka que nos regaló Assassination Classroom. En esta oportunidad nos brindó una historia ambientada en el Japón feudal donde el pequeño Tokiyuki Ojo es heredero del clan Ojo, y de hecho el único, ya que las personas más cercanas a su familia los traicionaron y por consiguiente destruyeron todo el clan, siendo Tokiyuki el único superviviente. No obstante, logra conseguir algunos aliados gracias a un misterioso sujeto llamado Yorishige Suga, quien se autoproclama como una deidad que todo lo ve. A partir de aquí comienza su interesante aventura. El manga mantiene elementos de los trabajos previos de Matsui, siendo la gran diferencia lo ultra detallados que son las muecas de sus villanos, especialmente cuando están enojados lo que hace que te sientas bien al verlos derrotados. La comedia alivia los momentos tensos como las batallas entre Tokiyuki y algunos viejos conocidos que desean acabarlo por ser el último de su linaje. Hay algunas referencias a la cultura actual gracias a Suga, lo que denota que no era un charlatán después de todo. La historia va lenta pero segura y sí que sabe construir a sus personajes haciendo que quieras ver más de ellos. Lo mismo para los villanos y eso ya es decir mucho, eso sí, no esperen superpoderes o batallas épicas ya que el manga se reduce a la época feudal de Japón. Y algún que otro misticismo de por medio, lo pueden leer por Manga Plus y estén atentos porque le confirmaron un anime. Manga Plus